Los asistentes al concierto de Proyecto 1 y los ilegales vivieron un viaje al pasado con cada canción durante su presentación de este 12 de agosto. Las agrupaciones noventeras deleitaron a los salvadoreños con sus éxitos musicales más populares. Al ritmo del Merengue House, los cantantes puertorriqueños realizaron un vínculo musical con los espectadores. En todos estos años que hemos estado con Proyecto 1 hemos tenido la bendición de visitar muchos países, por ejemplo, España, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.